ajá y vamos a ganar ahora el sábado pero yo pensé que usted era cantante sí sí y qué pasó no lo veo pero soy gran merce y me gusta la pelota como bueno gran merce póngase de pedir un abrazo y un beso ahí bienvenido bienvenida al programa siéntese claro que sí bienvenido usted también bueno bienvenido josé alberto tamayo el ruiseñor cheo oye nada contento con lo que pasó ayer en matanza que usted venía por ahí no 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 claro es que desde ayer estoy yo también quería pero bueno como yo no soy especialista en materia deportiva a ver yo tampoco yo soy un aficionado sencillamente me gusta la pelota y a mí también y hay que hacerle swing y tenemos que apoyar a nuestro equipo porque cada vez que la pelota gana el ambiente el estado emocional de los gran mense enorme así mismo y yo como gran mense como hijo de esta ciudad de vayamos pues me siento muy feliz y convocando a todo el mundo para el estadio el sábado vestido de blanco de azul y apoyando los alazanes y vamos a ganar y ahora vamos conmigo vamos a ganar entonces y vamos a ganar en tiempo usted y nosotros para de esa alegría de esa alegría que trae por los alazanes de granma el objetivo el que le trae a frecuencia 12 h el ruiseño mira hace hace uno unos meses la disquera me dice vamos a hacer un feature y con con la mejor salsera de inglaterra cuando mira la dirección de la disquera me habla de esto yo dije guau debe ser algo para endulzarme a ver qué pasa pero cuando terminó de grabar el disco guajiro sonero entre los 11 temas había un tema del director de la disquera y mofini que el arreglo inicial de ese tema lo hace el productor general chachito luego ese tema pasa para para la para el estudio de grabación alma latina en la habana y luego yo veo que ese tema soy van para inglaterra yo de eso va a ser el tema el tema es un salsa una salsa muy muy rica de mofini como se llama el tema prisionero de amor prisión la paz que yo le digo prisionero pero para darle toda la información como va a ser más prisionero de amor y y se dio cuando ya yo veo que me dicen oye tú vas a grabar esta parte en inglaterra van a grabar otro de igual que va en serio y entonces me di a conocer me di a la tarea de conocer quién era nulita gordi y en efecto una salsera de mucho impacto en en inglaterra de hecho es la que una de las que más defiende al género y nada se nos dio y a los pocos días empezamos a grabar el vídeo aquí correspondió por los muchachos de crisol y en inglaterra por por la tumi y nada el vídeo ya se terminó ya se terminó no va a subir a las plataformas digitales hasta el primero de agosto pero ya está en youtube tengo entendido que ya está estoy viendo mis relaciones públicas que se tiene la información completa brisa aparte de la información tiene una columna ya si he visto en las redes sociales algunas fotos como grabando con ahorita goldi en este este vídeo y además eso se ha satisfecho porque ya está en primerísimo lugar en varios países en varias emisoras de los eeuu está ya encabezando la lista de éxito de la revista de los más pegados de los world y bueno todo esto que estoy diciendo en cuando me llegue a la mano lo estoy trayendo al programa y y nada va bien el tema el tema está muy rico para bailar y tiene esa cosita de que lo bailan los que hablan inglés y los que lo hablan en español yo iba a cantarlo en inglés y nolita en español pero no me dejaron no pero si quiere puede hacerlo aquí danos una primera cosa tantas y nolita en español por favor de prisionero de prisionero estoy contigo estoy sin ti pam 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 perdido es un tema muy muy rico entonces ella dice que no sé no sigue sigue no que voy a seguir que voy a seguir agradecer ya te digo agradecerle a a todos los que colaboraron con este tema desde el autor que es mofini es el autor del tema yo le puse mi sandunga y mi sabrosura según él él dice que yo soy un artista con mucha gracia con mucho carisma aparte de que tengo lo mío en la voz lo hice él y y nada y que el tema es porque está caminando muy muy rico y que está dejando que las cosas pues pasen como va hay mucha gente interesada en el tema que lo que se comunican con la disquera que le piden el tema que lo llevan a la radio hoy acabamos de recibir un audio muy muy sabroso de uno de los más grandes e importantes productora de los estados unidos que que es el animador de varias emisoras por cierto y felicitándonos y que está haciendo suyo el tema y que la gente lo está pidiendo y nada va caminando y el día primero de agosto pues ya salen todas las plataformas de que tal el vídeo sabes que queremos la primicia aquí en frecuencia claro entonces esperamos ese vídeo de prisionero de de cheo el ruiseñor con nolita golding así que ya lo saben vamos a esperar la primicia usted podrá disfrutar del vídeo de este musical pero también puede que va a ser sábado que usted propone la pelota además de la pelota la pelota bueno además de la pelota mi peña ajá mi peña para terminar con un título que a mí me deja desmerenguetá a lo digo bien como se hambre el merengue de lo digo desmerenguetado de merenguetado pero igual puedo hacer un pasito con ti en la guaguandunga pero igual puedo hacer un pasito contigo nos vemos el sábado para desmerenguetarnos nos nos vamos a desmerenguetar no lo voy a dividir en sílabas pero lo digo lo digo desmerenguetado eso es el sábado así hemos tenido hoy a cheo del ruiseñor aquí en frecuencia 12 agradecidos de la presencia de tan buenos músicos que distinguen el catálogo de amense en sí señor déjame decirte una cosa el disco no estaba para grabarse en cuba el disco estaba previsto grabarse fuera y yo poner las voces o en méxico o en inglaterra y yo le dije yo le diga la dirección de la disquera quiero hacerlo en vallamos me dice como te estás arriesgando tu permanencia en la disquera y yo le dije me arriesgo y me senté con con chachito quien le tengo toda la confianza por por todos los años que hemos trabajado juntos con los seis arreglitas del disco y el disco se llama guajiro sonero y hay sorpresas por ahí nosotros nos arriesgamos a esperar esas sorpresas y agradecerle ahora a cheo por su presencia en frecuencia 12 una pausa y estoy de vuelta